El principal problema del que más se quejan los usuarios es que Gas Natural Fenosa forma parte de un gran oligopolio que tiene unos precios absolutamente desproporcionados. No tenemos unas tarifas razonables en nuestro país, tenemos unos precios absolutamente inflados gracias a una regulación energética dictada por las propias compañías del sector. De los fraudes que denuncian los consumidores, uno que destaca por parte de Gas Natural Fenosa, igual que de las otras grandes compañías del sector, es el engaño a la hora de vendernos sus tarifas de mercado libre, intentándonos hacer creer que son más baratas que la semirregulada precio voluntario para el pequeño consumidor. En el caso de la electricidad, intentan confundir al consumidor con visitas puerta a puerta de comerciales que se lo inventan todo. El talante a la hora de recibir reclamaciones no es precisamente el mejor ni el más deseable. En ocasiones se acusa a los consumidores de haber manipulado el contador cuando esto no es cierto. En ocasiones se plantea que hay que pagar una cantidad desproporcionada sencillamente porque se han tirado muchos meses sin leer el contador eléctrico y cuando ya se hace la revisión queda pendiente una cantidad que no se cobró en su momento y que no recuerdan al consumidor que podría pagarla en cómodos plazos, en tantos plazos como tiempo que tardaron en hacer la lectura. Vamos viendo cómo hay una devaluación de la calidad de la atención al cliente. Ya no son departamentos para atender las quejas de los consumidores sino para intentar convencernos de que nunca tenemos razón cuando sufrimos un problema por culpa de que la empresa ha cometido una irregularidad. No hay precisamente una profesionalización en la atención al cliente no porque los trabajadores no quieran hacer las cosas bien sino sencillamente porque se busca, igual que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, que no se devuelva dinero, no se haga lo mejor para el consumidor sino lo mejor para la empresa que es ganar el máximo posible aunque sea a costa de errores y abusos.